Bienvenidos una vez más a Tendencia, toda mi Argentina bella. Estamos en este precioso lugar, Hotel Madero by Sofitel, con unos lugares, pero de verdad, espectaculares, como para que te relajes. Igual donde estés, relajate, porque yo te tengo preparado un programa con toda la moda, todo sobre el mundo del espectáculo, como siempre, los mejores eventos, entrevistas súper interesantes. Así que disfruta, porque así comienza Tendencia. Hoy en Tendencia, Katerin a solas con un actor por el que mueren las mujeres, Martín Seffeld, te llevamos al festejo de los 100 años del Maipo con todos los famosos. ¿Qué viste desde los comienzos a esta parte? ¿Qué rescatás? Y que las mujeres salen más desvestidas, más desnudas. Jorge Ibáñez en una caminata imperdible con Flavia Palmiero. Toda la intimidad de Pambita en una charla a solas. Visitamos en el teatro a una mujer éxito, Claribel Medina. Y un informe sobre un galán sin tiempo, Raúl Taibo. Además, todas las confesiones en la entrevista con Jaime Bailey. Todo esto y mucho más, hoy en Tendencia. En el informe de hoy, vida, carrera y sueños de un verdadero galán, Raúl Taibo. Además, todas las confesiones de una charla a solas con Jaime Bailey. El Maipo cumplió 100 años de éxitos y te estamos llevando ya mismo a la gran fiesta del teatro. Estoy por encontrarme con un sex symbol, un actor a toda prueba. Se hizo popular con los simuladores y hasta llegó a romper un matrimonio de fierro conquistando a Lucía. Ahora lo vemos en televisión con las socias y en teatro en codicia. Vamos a entrar un poquito en la intimidad de ese hombre bello. Pero bello por donde se lo mire, por dentro, por fuera, por el costado, por todos lados. ¡Gracias! Prepárense, chicas, estoy de todas las edades, porque este es para todas las edades. Porque yo he tenido en mi poder este cuerpito. ¡Hola, mamá Conchi! ¡Hola, mamá Conchi! ¡Energía hermosa! Todo esto fue mío. ¡Ahí está la suegra! ¡Ay, me escucha la suegra! Bueno, que no nos escuche nadie, porque esto es de terror. Déjame quitarme y ponerme un poquito más sexy. ¡Ah, sí, eso me gusta, me gusta esa que sí! ¿Eso de dónde sacaste con tan lindo color? ¡Ay, viste, Natalia, de las Oreiros! ¡Ah, las Oreiros! ¡Las Oreiros de este chin maker! No, me tenés que traer algo de las Oreiros, así que voy con Vale. ¡Claro, quedamos bien con la Vale! ¡Hablemonos todos antes que venga! ¿Cómo anda eso? ¡Bien, que bella tu casa! ¡Qué linda! Nosotros estuvimos grabando en Rebelde Güey. Dos años juntos. Él era mi amor, culochi. Ahora Richard Román. Richard Román. ¡Ay, de codicia en el teatro lo tenemos! Richard Román, sí, por suerte contento, muy contento. Y este hombre es súper ambicioso, ¿no? Este personaje, capaz de cualquier cosa. ¿Cómo te sientes haciendo este personaje? Bien. Porque es muy duro, ¿no? Es duro, es áspera la obra. El personaje me parece que responde a una mentalidad, a una filosofía que nosotros todos conocemos, porque en la vida pasa eso. Es hasta dónde sos capaz de llegar, esta cosa de la codicia, esta cosa del desenfreno por el dinero, por lograr el objetivo, pasar por arriba de todo, hacer cualquier cosa con tal de obtenerlo, digamos. ¿Y eras capaz de cualquier cosa? No, no. ¿No tienes códigos? No, no, no tengo códigos, aparte me parece que no hace falta llegar a... En mi caso, yo digo, nunca hace falta llegar a situaciones de falta de ética o de cagarle la vida a alguien para lograr lo que a vos te hace bien. Y en Medina, Medina era un divino, hacía todas las investigaciones, los simuladores. Qué bien ese personaje. Medina era... ¿Qué te quedó de toda esa... Porque muchísimo éxito, mil quinientas repeticiones, todos los años, o sea, basta de Medina. Sí, basta de Medina. Basta, pero ¿qué te quedó de todo esto? Y simuladores es un proyecto distinto en el sentido de que nosotros hicimos, digamos, todo. Desde que lo vimos nacer, desde que lo armamos, hasta que lo pudimos llevar a la práctica, cuando lo vimos en el aire, cuando pasó lo que pasó, cuando vinieron todos los mismos con respecto a los premios, o los halagos de los colegas, de los amigos. Y después, como todas las cosas, terminan y siempre te queda un sabor entre amargo y dulce y tenés que hacer como ese duelo de un producto que fue tan importante. Claro, ¿y con quién sigues la amistad? Con todos. ¿Con todos? Sí, sí, yo. Bueno, yo tenía la radio... En algún momento yo comentaba, yo me voy a dar acá un poco. Pero te peleás. Dale, te peleás también porque son como la familia. Pero las peleas, las peleas siempre en función de algo constructivo, no llevarlo a lo personal. Y son de cierre ahora. Bueno, ahora, digo ahora porque acaba de terminar prácticamente. Y entras así, avasallante, y rompes un matrimonio. Entró... Si eso fue un tema bárbaro, porque nunca está planteado el tema. Si la gente te quiso mucho. Sí, pero en realidad te digo por qué. Porque el tema no estaba planteado nunca en la televisión de que esto le pase a la mujer. Cuando él se va con André y María queda conmigo, en realidad sucede que... ¿Qué es lo que tenía que pasar? ¿Y qué te pasó a ti alguna vez? Mi mujer. ¿Te pasó alguna vez que dejaste a una mujer por otra mujer? O sea, justo en ese momento estaba entrando ella en acción. Es justo, cuando entra Valeria Cuadro... Ay, mi madre, te quiero. Déjame que te doy un beso, no importa, estás así. Por mal, ya te los editamos. Hola, amor. Hola. Qué lindo que está todo, que pusieron todo. Viste, me estás esperando con vela, yo lo seduje, me quité el... Bueno, seguimos, seguimos. Ya te mostramos todo el desfile de Tex en el Hiltron. Ahora una nota con la gran protagonista de la noche, Pampita. Segunda parte del informe sobre la vida de Raúl Taibo. Y muchas más confecciones con Jaime Beini. Y te seguimos mostrando todos los detalles de la gran fiesta del teatro. Los 100 años del Maipo. Te invito a compartir la segunda parte de la entrevista con un actor que nos hace perder el juicio. Y a todas las mujeres. Martín Césped. Sos un sex symbol, lamentablemente te lo tengo que decir, porque eres talentoso, eres buen actor, eres bella persona. Tienes un montón de cosas, pero bueno, nada, eres sex symbol. ¿Qué te dicen las mujeres en la calle? No sé. ¿Qué? Yo lo que trato, lo que sí te puedo decir es que soy esto, soy así. ¿No te gusta agradar? Sí, soy como soy. Yo creo que todos seducimos en la vida y es un juego en la vida que sucede. Pero sucede, yo te veo a vos y te veo seducir a viejas, viejos, chicos, chicas. O sea, te veo recién con mis hijos. O sea, creo que es parte de la esencia de cada uno y hay gente que es más o menos así. Desde que empezó tu profesión, ¿hace 29 años ya? Ya, no, te veo exactamente 19 años. Ah, 19, tenías 29. Tenía 29. 47. No te quitan la edad. ¿47? ¿Qué te voy a mentir? ¿Cuánto haces? ¿47? Cuidas tu cuerpo para que no tengas ninguna... ¡Oh, la naturaleza! No, 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 no. ¡Ola natura! No, como sano, hice deporte toda mi vida, voy al gimnasio, voy al gimnasio tres, cuatro veces por semana, me cuido, pero no tengo una vida como de todo. Tu cremita. Me pongo un poquito, igual es el malo, es el pedo, si me entro. Ya está, vale, está. No, pero la verdad que me siento bien, sinceramente me siento bien, estamos pasando un buen momento en lo laboral, sobre todo, en lo familiar, está todo bárbaro. Está todo bárbaro. Estás en socias ahora. Socias que me encantan. ¿Qué tal trabajar con estas actrices divinas todas? A mí me toca mucho con Mercedes, con lo cual te diría que es un curso continuado, porque la verdad que es una cosa... ¡Qué emoción! La pasamos muy bien, la verdad que cuando te toca estar en proyectos así, o te proponen un proyecto así como para poder elegir un proyecto así, la verdad que es fantástico, porque yo siempre digo, en esta profesión uno tiene que laburar, y si tenés la posibilidad de elegir, mucho mejor. Bueno, nada, los hijos, tus hijos, ahora la vida, que te cambió... Lo máximo, son... ¿Cómo eres como papá? Te vengo ahora para sexy. Yo la verdad que estoy enloquecido, mis hijos, tengo dos hijos fantásticos, tan sanos, son chicos felices. ¿Te llevas bien con ellos? Muy bien, muy bien, comparto mucho, trato de estar mucho con ellos, todo lo que puedo. Ay, qué bonito, vení, vení. Ay, qué vergüenza, le da vergüenza. Ay, le da vergüenza. Le da vergüenza, Pepo. Bueno, así como para conocerte, ir cerrando para no quitarte más tiempo, porque sabemos que te vas después de la noche al teatro, este... pregúntale chiquitita, como para saber qué te gusta. Ciudad, una ciudad. Buenos Aires. Ay, qué bello. Sin duda. Un miedo. Miedo. A la salud. Ah, sí, un paisaje, algo que... Mar. El mar. Mar. Claro. Y una profesión que nunca, nunca, nunca harías, algo que nunca harías como profesión. Un hebrero. Y, ¿cómo te gustaría que te recordaras? Riendome. Riendome y bailando. Muy bien, gracias, Matucci. Gracias, amor, sí. Gracias. Gracias por esta nota tan hermosa y abriendo la puerta de tu casa. No, al contrario. Yo te digo, Dominique, vos siempre abriendo la puerta, no, a vos. Gracias, gracias. Te quiero, amiga. Gracias, Matucci. Estuvimos en un seminario donde pudimos ver cómo funciona este nuevo y súper práctico sistema, que es el único que aplica el color uniformemente de la raíz a las puntas, con un resultado realmente natural y una mejor cobertura de las canas. Así, Excelent Creme sigue produciendo innovaciones para hacer más fácil y segura la coloración a domicilio. Seguir seduciendo con la belleza de nuestro cabello con Excelent Creme. Te amo. De Jorge Ibañe, donde habla sobre la imagen de los invitados al festejo de los 100 años del Maipo. Tanto como yo, así que los espero el próximo sábado en un nuevo programa de Tendencia. Hola a toda mi Argentina bella. Hola, bienvenidos a Tendencia. Estamos en este hermoso jardín, el Jardín Japonés. Y yo muy vestida para la locación divina por Di Roménico y los zapatos Clau Bernard. Están preciosos. Bueno, tenemos un programa especial porque le hacemos un homenaje a la diva de la Argentina en sus 40 años de éxito, Mirta Legrán. Y por supuesto que vamos a tener mucho del mundo del espectáculo, de la moda, del diseño. Una entrevista también muy linda con Natalia Oreiro. Así que no se pueden perder hoy el programa. Así comienza ya Tendencia. Hoy en Tendencia, un homenaje único a la gran diva de la televisión, la reina de los mediodías, Mirta Legrán, en un informe imperdible que recuerda 40 años de almuerzos, sus comienzos, sus primeros invitados y los momentos más inolvidables en el testimonio de sus amigos más cercanos. 40 años. Natalia Oreiro, una diosa explosiva y sensual, en una entrevista a solas con Caterine. En el día de su cumpleaños, todo sobre la princesa máxima, su vida, sus amores y sus sueños. Jorge Ibáñez pone a los famosos bajo la lupa y nos muestra lo in y lo out. Todo esto y mucho más, hoy en Tendencia. Hoy vamos homenajeando a la gran diva de la televisión argentina después de 40 años de éxitos. Quienes fueron sus primeros invitados, los momentos más emotivos y todos los detalles de un programa que sigue haciendo historia. Además, testimonios de sus colaboradores y amigos más cercanos en un informe para recordar. Hoy nos vamos a encontrar en este salón espectacular con una mujer que siempre está a la vanguardia, desafía a la quietud. Ella se autodefine rococó. Un día decide despegar y ir en busca de un lugar donde estar y donde sentirse que quería estar. Por suerte escogió la Argentina y nos trajo todo el calor y el ritmo candombero de su río de la plata. Con nosotros va a estar la carismática, inteligente, simpática, linda Nati Oreiro en su lugar. Vamos a verla, venga. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Nasti! ¡Ay, pero! ¡Me amó! ¿Qué es tan mal vestida? ¡Claro! ¿Y tú dónde te compraste ese vestido? No sé. No, yo por ahí. Yo también voy a una tienda bien horrible. ¡Ay, mentira! ¿Qué crees te puedo prestar un vestidito? Porque la verdad no me gusta estar vestida igual que vos. ¡Bueno! ¿Y? ¿Y ahora sí estoy bien vestida? Más o menos, a ver, date una vueltita. A ver, ¿tú qué crees? A ver, vamos a comparar. No, creo que te gano ahí. ¡Ay, sí, pero tenés uno hermoso! ¡Hermoso! ¡Hermoso! Creo que somos las que más tenemos en Argentina. Y encima somos extranjeras. Encima, pero te sientes argentina. No, sí, sí. Bueno, sos del Río de la Plata. Mi corazón es uruguayo. Yo amo Uruguay. Cada vez que voy me doy cuenta que soy más charrúa que ninguna de las que siguen viviendo. Pero la verdad es que ya hace más años que vivo en Argentina de los años que tenía cuando me mudé. Y el sentimiento es como el mismo. Bueno, a vos te debe de pasar. Tus hijas son de acá, tu marido es de acá. Claro, es como que estás a tu hogar, tu casa está acá. Sí, y es la elección también, ¿no? A veces uno que dicen que la familia no se elige y los amigos sí. Entonces uno no puede elegir el país de donde nace, pero sí puede elegir el país donde vive. ¡Claro! Muy bien, muy bien. Y esto fue una manera, este local, ¡qué bello tu local! Muchas gracias. Lo amo, lo amo. Y fue una manera de acercarte a tu familia, ¿no? Y es el mejor lugar para convivir con tu hermana. ¿Cómo es esa relación con Adriana? Mira, fue increíble y bastante inconsciente. Porque la soreiro. Sí, pero inconsciente en el sentido de que yo lo hice demandada que soy. Lo que sucedió es que yo me vine cuando tenía 16 años a vivir acá. Y ese momento es fundamental en la vida de una adolescente porque empezás a compartir verdaderamente sentimientos de cuando te enamoras, de lo que quieres ver en la vida con tu hermana mayor. En ese momento yo me vine para acá. Y no estabas con ella. No, la veía. Pero no jugabas con ella de chiquita, la muñeca, la Barbie. No, no, no. Lo único que hacíamos juntas era estudiar corte y confección. Y yo le robaba la ropa a ella. El resto nos llevábamos súper mal. ¡Ah! ¿En serio? Sí, nosotros tuvimos dos años corte y confección. Y ahí nació la idea de ser diseñadora. Bueno, después la vida a mí me trajo para Buenos Aires. Pero por decisión propia. Sí, sí, sí. ¿Te vienes porque querías buscar un lugar? No, me vine porque para mí era un paso a seguir en mi carrera. Yo ya me consideraba una actriz desde los ocho años. Y claro, en Uruguay había hecho miles de publicidades, teatro para chicos, estaba haciendo un programa para televisión. Y dije, ya está. Ahora tengo que ir a la gran ciudad. Entonces me fui para Buenos Aires. Y mi hermana se radicó en México y se recibió de diseñadora indumentaria. Y cuando ella se recibe, yo la llamo y le digo, ¿tenés ganas de que cumplamos el sueño de chicas? ¡Ay! Y se murió. Entonces se mudó ya hace más o menos dos años. Y ella tiene su familia. Su marido, que también es uruguayo, pero vive en México, viaja todos los meses. ¡Ah! Y tenemos la primera argentina de la familia, que es mi sobrina mía, que nació aquí. ¡Qué bello! Entre botones y alfileres. Ella quería hacer la nota en la parte de los vestidores, probándose la ropa. Yo me vine a la noche con unos pintores a pintar el piso para que se viera impecable y resulta que no sé si con. Por eso estamos en el carro inconsciente. Bueno, tampoco estamos mal, che. No, mi amor. ¿Atiendes a las clientas? A veces. ¿Y si te ven? ¿Cuándo te ven? ¿Qué te dicen? No, me dan besos. ¡Qué linda es! Algunas se quedan como duras, otras me dan besos, me dicen que les gusta la ropa o que de repente hay algo que no encuentran. Sí, de vez en cuando vengo. ¿Y te piden consejo o algo? No sé, porque es como que me preguntan cosas más de mí. A mí a veces me da un poco de vergüenza porque siento que quizás se ponen un poco incómodas, pero está bueno ver en vivo lo que les pasa a la gente. ¿Y en qué se inspiran para los diseños? ¿Lo hacen en conjunto con tu hermana? Lo hacemos en conjunto con mi hermana, la diseñadora, así matriculada, es Adriana, es súper talentosa, ella realmente estudió mucho, yo confío mucho en ella y hacemos juntas lo que más nos divierte, imaginar a que somos dos nenos haciéndole la ropa a las muñecas. ¿A ti no te importa la moda? No, la verdad es que no sigo tendencia. No sigues. ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo... O sea, gracias, chaval. Es una amiga, es una amiga, andate a tu río de la plata. Los gatos. ¿Sos obsesiva? Esto en muchas veces es para mí y para mi idioma. Si soy obsesiva, si soy obsesiva... ¿Serás? No te lo puedo contestar con esta ropa, vení. No, vamos. Ay, Dios mío. Es obsesiva. Atento a todos los famosos porque en los Inc y Out de hoy, Jorge Ibañez pone la lupa sobre los invitados a los premios perfiles. Hospitales, escuelas, calles seguras, comedores infantiles, asistencia a la tercera edad. Cuando juegues, pensé en los que también van a ganar además de vos. Lotería de la provincia. En la segunda parte del informe de hoy, vamos a seguir homenajeando a la gran diva argentina después de 40 años de almuerzos. Un programa récord para una mujer inigualable. Te invito a compartir la segunda parte de la entrevista a una estrella que tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Natalia Oreiro. Y, chama, ¿estoy bien? ¿Y dónde dejaste la moto? No, adivina, adivina. A ver, te arreglo a ti. Dale, por favor. Ahí está. Mi diseñadora. Ay, mío. ¿Qué tal yo? Se tomó muy el rol en serio, por cierto. Hablando de roles Somos como las hermanitas Kessler O Nui Eve, ¿no? Ay, me emociona tanto que hayas permitido que hiciéramos esto también en la nota No, me encantó Mira, para esto yo la abrí Y así tenemos que estar exactamente iguales Muy bien Está bien Encima es mandona No solo obsesiva, es mandona Qué horror ¿Cuál ha sido el momento más lindo en tu carrera? Ay, tuve tantos momentos increíbles Creo que la primera vez que me emocioné Que no podía creer lo que me estaba pasando Que justamente estaba con mi hermana Fue cuando gané el concurso de Paquita de Yuya Tenía 15 años No, te juro que fue la primera vez que yo dije No me puede estar pasando esto a mí No me puede estar pasando esto a mí O sea, no tenía ni la más remota idea que podía llegar a ganar Y entonces es lo mejor Porque viste que lo bueno es hacer, 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 hacer Todo lo más posible Pero después relajarse Porque si uno le pone demasiada expectativa es fácil frustrarse Y después un momento muy, muy, muy fuerte también de mi carrera Fue la primera vez que canté en vivo Que fue en Tel Aviv, en Israel No sé, habían 20.000 personas Yo salí, gritaban a morir Y cantaron todo el show en español Y yo estaba tan emocionada por cantar por primera vez Por estar en Israel y porque estuvieran cantando en un idioma que no era el de ellos Que no, no, era... Me acuerdo que después terminó el show y no me podía dormir, obviamente Que había quedado ahí arriba Me fui a la playa, porque en Tel Aviv tienen playa Me fui a la playa a caminar sola horas Y lloraba, miraba al mar y decía ¡Gracias! ¿Por qué me está pasando esto? ¡Qué lindo! También después me costó ubicarlo, ¿no? Porque bueno, lo que tiene de fuerte por un lado Después decís... ¡Qué fama! Bueno, y la salía y la gente me agarraba Y se ponía a llorar Y yo me ponía a llorar con ellos Y no entendía, era muy chica Y me costaba como... Como decodificar realmente lo que estaba sucediendo Vamos a meternos un poquito en tu casa ¿Haces tanta cosa en tu casa como hiciste acá en el... Más Más Mi casa es un muestrario de una pinturería Tengo un... El escritorio rojo, la cocina amarilla Un cuarto turquesa, otro a rayas No, no, pobre Ricardo Y me gustas, ¿eh? Y no sé, ya como que no le queda más remedio Se acostumbró ¿Y qué? ¿Cómo fue este encuentro entre ustedes? Ah, entre nosotros ¿Se puede contar o no? Bueno, fue hace siete años Estamos por cumplir siete años de estar juntos Nos presentó un amigo en común, un guitarrista Y fue muy sencillo, muy natural Nos empezamos a conocer Nos vimos en muchas oportunidades por amigos en común Nos cruzamos una vez en Londres Y una cosa fue llevando a la otra hasta que nos enamoramos Yo me enamoré primero Ah Tengo que reconocer ¿Y alguna vez moriste así por amor a alguien? Sí, por él ¿De por él? Yo decía, nunca me va a dar bola Nunca me va a dar bola Porque él era divino conmigo Por eso me enamoré de él Tenía una sonrisa increíble No, pero claro, no se daba cuenta que yo lo miraba con otros ojos Yo decía, ¿cómo no se daba cuenta que lo estoy mirando así? Y él no me hablaba Este, me daba consejos Yo sentía que me cuidaba Pero digo, sí ¿Y tú le cocinas? ¿Le cocinas? No, nada Nada ¿Y qué tipo de alimentación llevas con tu marido? Él cocina muy bien ¿Él? Sí, él cocina muy bien Bueno, por lo menos que haga algo No, hace un montón de cosas No, ya sé que hace un montón Y es un hombre súper exitoso Sí, muy talentoso Bello, sí Y la fan, con la fan de Moyo ¿Cómo te lo llevo? Ah, muy bien No, sí Cuando voy a un recital me besan Y me dicen Vas a la mujer de Ricardo Y le das besos Dejame que te dé un beso No, sí, pero bien Desde el principio Y te quieren partir la boca, no No, no No, lo respetan mucho a él La verdad que le tienen mucho respeto Mucho cariño Y desde un principio Fue como muy natural nuestra relación Claro, al principio de haber sonado raro, ¿no? Claro Pero para nosotros Siempre fue sencillo Y entonces creo que uno también irradia lo que es Y la gente está Hoy festeja su cumpleaños número 37 Y tendencia te cuenta Vida y sueños de una princesa Que conquistó todo un país Chacras de Abbot Es uno de los más destacados emprendimientos de zona sur Ubicado kilómetros antes de San Miguel del Monte Cuenta con 220 hectáreas totales Guardia permanente las 24 horas Caballerizas, lagunas, canchas de polo Un mini zoológico, piscina, vestuario, club de equitación y una pista de salto El Clubhouse es un casco de estancia soñado de 102 años de antigüedad En esta nueva etapa se lanzó la segunda fase de venta Con lotes desde 5.000 a 10.000 metros cuadrados Los cuales pueden ser financiados hasta en 36 cuotas Chacras de Abbot Cerca, lejos de todo En el próximo bloque Seguimos conociendo toda la intimidad de Natalia Oreiro En la tercera parte de la entrevista con Katerin Y te presentamos la última parte del homenaje A los 40 años de Almorzando con Mirta Legrán Última parte del informe de Mirta Legrán Seguimos recorriendo esos 40 años de almuerzo En la voz de la gente que estuvo más cerca de ella ¿Y cómo te ves así durante, dentro de 30 años? Uy, ¿cómo te ves? Vieja Haciendo todo Vieja seguramente ¿Y eso te preocupa? No, 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 lo necesario Lo necesario como para cuidarme Claro, porque ahora yo sé que tú dices Nada de cirugía, nada de... Pero bueno ¿Las necesito? No Ah Nosotras que trabajamos mucho con la imagen Entiendo que es una presión muy fuerte la que sentimos Pero también es bueno no dejar de ser uno Y poder mirarse al espejo y reconocerse Yo a veces miro mujeres que han sido hermosas Y que no las reconoces Y creo que también el paso del tiempo Lo que notas es la experiencia y la sabiduría Y uno es lo que es Claro, ¿cómo que te borrará? Tu pasado, si te estiras toda Exacto El secreto de una vida feliz Y con logros personales es ser auténtico Y me parece que cuando uno se diferencia del otro Es más original que nunca Si te querés parecer a la chica de la propaganda Lo más probable es que no solo no lo consigas Sino que dejes de ser lo natural y lo espontáneo que fuiste Es una genia, es una genia Parece más grande esta chica ¿Más? Ya vas a cumplir años Sí, estoy por cumplir 31 Ay, qué linda Taurina con ascendente en Tauro Es terca, terca Taruda Un amigo Un amigo Realmente mi pareja es un gran amigo para mí Me contiene, me ayuda, me aconseja Porque me ama, pero también porque me sabe escuchar Y eso los amigos lo saben hacer ¿Un jamás? Traicionarme a mí misma ¿Una mujer? Uy, ¿una sola? Bueno, anda bien, vi varias No, no, bueno, te voy a decir Hoy una mujer omnipresente en mi vida es Adriana, mi hermana ¿Cómo te gustaría que te recordara? Ya, para finalizar, porque se tienen que ir a trabajar Las personas tenemos tanto ego que encima después de que nos morimos tenemos ganas de que nos sigan recordando ¿No? Es como que quiero que me recuerden, quiero que piensen Bueno Es como que inevitablemente tenemos ganas de que sigan hablando de nosotros y después de arriba de nosotros nos van a crecer los buzones Me importa mucho la calidad humana de las personas Y me parece que en definitiva eso es lo que trasciende Mucho más que lo artístico Porque que me recuerden por una película o por una canción Es algo que está bueno Pero la verdad es que prefiero que digan Era una buena compañera o era una buena amiga Que a que digan era una gran actriz Ay, qué bella Mil gracias, te adoro No, por favor Ha sido muy lindo entrevistarte, mil gracias por estar acá Al contrario En tendencia Cómo no, besos muy grandes Llegamos al final de nuestro programa Nos despedimos desde acá, desde este hermoso jardín Mañana a las 15 hay una demostración de bonsai Y una demostración de la ceremonia del té No se lo pueden perder aquí en el Jardín Japonés Yo espero hayan disfrutado muchísimo el programa tanto como yo Y espero que nos encontremos ustedes y yo el próximo sábado Acá en Tendencia Hola a toda mi Argentina Una bella, bienvenidos una vez más a Tendencia Desde este tema de Ramírez Ay, este restaurante, comida afrodisíaca ¡Wow! Y yo soy matadora by Pablo Ramírez Con un programa increíble Porque tengo una entrevista a una luchadora solitaria El informe a una chica que está dando muchísimo de qué hablar Y por supuesto, todo sobre el mundo del espectáculo, la moda, el diseño y la tecnología Así comienza un nuevo programa de Tendencia Hoy en Tendencia Días antes de su boda Un informe especial sobre Wanda Nara El sueño de una princesa rusa Además, todas las confesiones en la entrevista con Jaime Bailey No se me respetó No Y yo siempre lo respeté Siempre paré Siempre tuve con la mejor onda Respondí cosas a veces demasiado desubicadas Con la mejor cara de felicidad Pero bueno Caterin En una charla a solas Con una mujer talentosa y audaz Laura Fidalgo En Tendencia Gourmet Jorge Ibáñez junto a un especialista Martiniano Molina Federico Zuliani Nuestro cronista Se desnuda en un portfolio super sexy Nancy Duplá Y todos los secretos de una morocha argentina Todo esto y mucho más Hoy en Tendencia En el informe de hoy Y a una semana de su casamiento Todo, pero todo sobre Wanda Nara Y sus confesiones a Jaime Bailey En Tendencia Gourmet Van a tratar a nuestro Jorjito Ibáñez De enseñarle algo de cocina Un experto en la materia El guapo de Martiniano Molina Hoy está con nosotros ¡Laura Fidalgo! Hola, amorcita ¡Ay, teclave! ¡Qué raro nosotras! Te clavelaron esto Toma la funda ¡El pastel! ¡Se me cae el pastel! ¡Claro! ¡Me recibes en tu casa! ¡Estamos bailando! ¡La compré ahorita! ¡Hace un mes la compraba! ¡Ay, qué linda! Bueno, vamos a la entrevista íntima Te voy a sacar todo Bueno, ya estamos acá ¡Qué horror! Porque es difícil hacerte una nota Después de haber vivido tanta intimidad Pero yo, bueno, como primero así Era algo que era como Es como un deseo mío Es que Que nos cuentes un poco Todo lo de tu comienzo Tus estudios de danza Clásica Empezaste a los seis años, ¿no? Claro, en realidad Cuando empecé, sí Seis años Que lo tomé como un juego Porque realmente no sabía O sea, lo que era la danza Entonces Es como que mis viejos Ya de chiquita siempre fui muy inquieta Siempre fui muy dúctil Para todos los deportes ¿Viste? Seis años el elástico La bicicleta Estar todo el día moviéndome Entonces Mi mamá dijo Bueno, vamos a probar una clase de danzas ¿Viste? Que generalmente Todas las madres chiquitas te llevan Claro Si se puede Te llevan a danzas Y la verdad que, bueno Empecé Yo tenía esa profesora que me decía Que me boicoteaba Como que Tenía diez años, once Y yo ya era larga ¿Viste? Fideo, espigado, largo Y me decía Nunca vas a poder bailar Porque sos muy alta, flaca Yo creo que eso es como siempre digo Dios Te pon Vuelvo a eso O sea, no era consciente A medida que fui creciendo Más todo ese boicote Yo decía Bueno, como soy muy tenaz Vos me conocés con mucha voluntad Y a mí al contrario Más me decís que no Y yo más me empeño Y voy para adelante O sea, re terca Sí, sí, sí Pero eres libriana No eres petaura No, no Libriana o no sentente en un acuario No Pero sí soy fiel a lo que siento Y a lo que quiero Pero también soy realista Que no era muy consciente Porque era muy chiquita Claro Pero bueno Bueno, estuviste también con grandes Como Tato Bores Pinti Te destacaste como primera bailarina Con Pinti Tuviste que hacer un concurso Entre 500 bailarinas Sí, en realidad Y empiezas a hacer Hasta primera bailarina De esos espectáculos En realidad Siempre Es como que Todos los trabajos que hice Fue audicionar Audicionar Pero óyeme una cosa Y desde esa época ¿Qué cambios ves que hay En el mundo del espectáculo ahora? Yo veo que hoy por hoy Está como muy distorsionado La palabra vedette Para mí ya No existe O sea No es vedette Lo que era antes Porque a veces me dicen Tal vez las vedette antes Verdad No se mostraban tanto Iban al teatro Tal vez cubiertas No, tal vez no Iban cubiertas Viste con gorrito Gafas Un saco Hacían el show Salían del teatro Y se iban a su casa Y no las veías Y en la televisión Obvio que no iban a ninguna nota Era mágico O sea Lino quiso conservar eso Por eso En la marquesina Yo estaba con anteojos Y un traje negro Y Enrique un traje blanco A partir de ahí es como Salgo a la popularidad A ser más famosa Claro Pero yo soy famosa por vedette No por bailarina Lo que pasa Sí, claro En ese momento Pero era Estás en un traje Como muy Muy Estás como Es como decir Lo serio De la vedette Porque siempre O sea En el medio En el mundo del espectáculo Dicen Bueno Acá falta Para hacer el gran espectáculo Laura Fidalgo O sea El nombre O sea Siento que es así Pero traspasa fronteras También Y te vas a Moline Rouge A París Sí, me voy a París Estuviste trabajando ahí Estuve ahí En primer lugar Me voy a España Con el ballet de Julio Boca Que baila con Arran Piquet Que existe una producción fotográfica De interview Muy audaz Sí, muy audaz La podemos encontrar en internet Claro Claro Qué vergüenza No puedo creer esto Porfolio de Federico Zuliani Nuestro Federico Nuestro Caterino Bueno Disfrutémoslo Porque la verdad Que está Muy bien Brillo extremo para tu pelo Descubrí el brillo En su máxima expresión Nuevos shampoo Acondicionador Tratamiento Y ampolla Brillo extremo De Capilatis Todo el brillo Que siempre quisiste En la segunda parte Del informe de hoy Seguimos repasando La intimidad De Guandanara Y muchas más Confesiones A Jaime Baby Los invito A compartir conmigo Esta segunda parte De una entrevista A una mujer Queridísima Y con todas las letras Laura Fidalgo Una artista Bien argentina Esta es mi papá Así como Parece que esta es mi papá Ay no Pero no importa Se ve muy mal No se ve divino Hace así No importa Ahora sea así Esto lo cortamos Tranquila Ah esto lo cortamos Ah por eso Ya me está desahogando No dale Estamos acá En Puerto Madero En bien argentino En bien argentino Que bello Como te gusta Además haces un baile Rarísimo Aéreo Que es Un tango aéreo Es un tango aéreo Como te preparaste para esto Y mira Estuvimos En si nos preparamos En un mes Armé O sea Mi parte Con Hugo Estuvimos ensayando Durante un mes Todos los días Y el tema del cuadro aéreo Porque también es complicado Cuando a mi me colgaron Con los arneses Yo me sentí una marioneta Viste Era los maples Yo que hago Viste Era como Seo torpe Claro Porque tú quieres Los pies Sobre la tierra Y la bailarina Siempre Que si bien Estás etérea Tenés que estar Aferrada Y agarrarte De algo Que es el piso Y es hacia el tango Va hacia el tango Todo el espectáculo Está basado en tango Solo al final Yo hago un cuadro Que tiene un pupurrí De revista Donde meto Algo mío De vedette Con todos Mis compañeros Son todos los chicos Son todos bailarines Bárbaros Y hacemos Hago un Dos ochos Con cada uno ¿Qué crees Que eres polémica? ¿Por qué crees Que levantas polémica En el medio? Viste Que se discute Tanto El cómo eres Y el cómo realmente eres O lo que se ve Lo que refleja Y cómo eres No puede ser Porque yo En sí Siempre es como que Estoy buscando La justicia Yo es como que Siempre Es un medio Hay mucha hipocresía En general Acá es un medio Que uno está muy expuesto Y es verdad Que mucha gente Tiene muchos personajes Que no son Pero se enciende la camarita Y la ves que son divinas Vos lo sabemos bien todos Entonces Hay mucha hipocresía Y yo cuando hablo Hablo desde verdad O sea Desde mi verdad Y de lo que yo siento Y creo que eso jode El ser frontal Y hablando Hablando de esto Estás ahora en Bailando Hablando de la justicia La justiciera Pero también estuviste Desde el otro Ahora te están juzgando A ti Pero en un momento Te tocó juzgar ¿Crees que en algún momento Fuiste injusta Con tus evaluaciones Con tus devoluciones? No Síntesis mi amor Síntesis O sea Este es un programa De televisión Sí, sí Síntesis Bueno Preguntitas cortas Así como para que todos Te conozcamos Con tu poder de síntesis Una palabra Y tú me dices Una sola palabra Prometo Prometo Ok a ver Una ciudad Una ciudad Ya me fui Nueva York Una comida Asado Una bailarina Silvia Guillén Un sonido que El sonido que más te gusta El mar ¿Qué otra profesión Tú crees que te gustaría ser? Médica Doctora ¿Y cómo te gustaría Que te recordaran? Que digan que hubo una persona Ahora yo te voy a pedir algo ¿Tú crees que tú Puedes enseñarme un poquito A bailar a mí? Claro En tu escenario En tu escenario En tu escenario Y podemos después Planear O planear O hacer chicar Podemos armar un Chicago Un Chicago La rubia y la morota Claro Fantástico Bueno dale Esperarnos pronto en Chicago Por ahora La clase de baile De Laura Fidalgo A Caterin Poulom Ya me voy a cambiar Ya vengo ¡Esa! Venga Brazo Y va Caiga Giro Camino Brazo Caigo ¡Esa! Ahora Venga Giro Giro ¿A dónde giro? ¿Por allá? ¿Para dónde giro? ¿Para dónde giro? Ahora las dos Dos brazos Va Caigo Claro Como ahí Giro Camino Un brazo Uno Dos Tres Cuatro Y va Uno Dos El otro ¿Cámonos Que Dos Pasó Dos Dos Otra Dos 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 ¡Gracias!